La superación y la ilusión han marcado los partidos disputados por las categorías de formación del Bantierra Fénix Club Rugby de Zaragoza contra varios equipos nacionales e internacionales en el CDM La Granja. Unos encuentros, incluidos dentro del tercer torneo internacional César Augusto, que han sido posibles gracias, entre otros, al patrocinio de la Fundación Caja Rural de Aragón, cuyo firme compromiso agradecen desde el club. Para nosotros es poner en valor a nuestra escuela, que es el verdadero corazón del club. Somos un club formativo desde nuestra fundación y el poder jugar contra una de las mejores escuelas del sud de Francia y de España para nosotros es muy importante. El torneo para nosotros es una de las actividades más importantes del club a lo largo de la temporada porque supone darle un impulso a la promoción del rugby en Zaragoza. Con las mejores canteras a nivel nacional y una de las mejores de Francia. También se han disputado otros emocionantes partidos en el CDM Velodromo, donde los participantes han reflejado su vocación por el rugby, un deporte que les permite dar lo mejor de sí mismos, demostrando que la pasión y la amistad son los valores que definen esta iniciativa. Me supone una alegría y es muy importante para mí porque es muy chulo el rugby. Me gusta mucho el rugby porque es un deporte en equipo y se trabaja bien. Me supone mucha alegría porque a mí me gusta mucho jugar al rugby y por eso siento alegría. Es una gran dosis de compañerismo y lo que supone el rugby es jugar en equipo y diversión. El rugby vuelve así a unir a las futuras promesas de este deporte enseñándoles los valores del esfuerzo y del compañerismo gracias al apoyo de diferentes patrocinadores como la Fundación Caja Rural de Aragón, el alma de Bantierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!